Muy buenas noches y es que más de 15 cuadras es el saldo total recorrido por un camión que protagonizó un trágico accidente en horas de esta tarde en la ciudad de Antofagasta y es que el conductor justamente de este vehículo pierde el control y además transportaba sacos de cemento lo que incrementó su velocidad descendiendo como comentábamos está cerca de 15 cuadras en total impactando a 7 vehículos y dejando un saldo de 3 personas fallecidas por el momento y otras 2 personas lesionadas se desconoce aún las causas que habrían provocado este incidente y también conversamos con testigos del acontecimiento que nos revelaban lo impactante que fue ver a este camión descendiendo que además también soltó estas bolsas de cemento dejando el polvo esparcido por todo el lugar escuchamos a continuación a los testigos se sintió un estruendo como que hubiera sido una guerra y el camión le pegó al auto de mi cuñado a un autito más arriba y de ahí ya emprendió vuelo hacia abajo y ustedes vieron las consecuencias para abajo, un montón de autos, personas fallecidas demoraron dos minutos, me aplasta contra el chip, me bajé, toqué el timbre y pasó todo no sé, yo diría que pusiera uno en los motores, cuántos autos destruyó para abajo, cuánta gente conversamos también con personal del cuerpo de bomberos quienes se presentaron en el lugar para realizar el rescate de los cuerpos que habrían quedado dentro de los vehículos y que se procede también a realizar estas maniobras que todavía están siendo de hecho realizadas por el cuerpo de bomberos conversamos también con el comandante alrededor de dos lesionados de carácter leve y se presumen los tres fallecidos que están en el automóvil que está con mayor daño debajo del camión conversamos también con carabineros quienes nos comentaban que de hecho el conductor del camión se encuentra fuera de riesgo vital que no resultó con lesiones mayores y que fue trasladado hasta la segunda comisaría de Antofagasta quien no presentaría antecedentes previos y mantenía los documentos del camión como su licencia al día escuchamos al capitán Camilo Bravo el conductor nacional chilena se mantiene en este momento en dependencia de la segunda comisaría y en calidad de detenido hasta el momento la cantidad de fallecidos confirmados es de tres personas como comentábamos y otras dos personas lesionadas sin embargo no se descarta que eventualmente el número de fallecidos pueda aumentar debido por supuesto a la gravedad de las lesiones de las personas que fueron trasladadas hasta los centros asistenciales de salud muchas gracias Emilia por ese completo informe